Bien, mañana, martes y miércoles, estamos estrenando una obra que se llama Universo Eterno. Es una obra que trata, aborda sobre las problemáticas de los adolescentes y puntualmente especifica sobre el suicidio. Bueno, en esta obra tenemos aproximadamente ocho personajes, ocho de mis estudiantes que vienen ensayando ya hace casi cuatro o cinco meses, con mucho sacrificio, viendo días, fines de semana, por la mañana. Y nada, estamos muy contentos, emocionados, porque hemos tenido muy buenas críticas. Hemos hecho un preestreno con personas idóneas al tema, psicólogos, asistentes sociales, profesores que trabajan con adolescentes, y hemos tenido muy buenas críticas. Y nada, ahora venimos con todo para presentarlo mañana. Así que todos los adultos, más que nada, específicamente, invitados a que vengan a ver, para ver esta puesta en escena, que da para hablar mucho y reflexionar mucho. Un costo de la entrada realmente bastante accesible también. Un costo, sí, anticipadas, 200 pesos, que la pueden conseguir acá en la Secretaría, y en Puerta va a estar 250. Perfecto, bueno, una linda iniciativa, ¿no? Esto, obviamente, hacer la invitación, porque esta propuesta diferente que tiene la gente acá en Perico, en la zona de Los Valles, para poder acercarse al teatro este martes y miércoles. Sí, sí, los esperamos que vengan, y los chicos ansiosos por actuar a cada uno. Algunos será su primera vez, algunos ya su segunda, tercera, pero bien, bien, bastante bien los chicos. Perfecto, bueno, vamos a hablar con los chicos, ¿eh? Un elenco bastante joven para que nos comente, bueno, tu nombre primeramente, y contanos un poco, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Qué es lo que estás haciendo dentro de la obra? Buenas, mi nombre es Cristian Colque, y nada, el rol, más que nada el personaje, va variando un poco, tiene altos y bajos siempre, pasando, o sea, diversas problemáticas en todo lo que va a la obra, hay momentos tristes, momentos felices. ¿Problemáticas como cuáles, por ejemplo? Problemáticas cotidianas en lo que es en un adolescente, qué sé yo, el bullying, el grooming, se aborda un poco también lo que es el suicidio, que es algo muy fuerte, muy pesado, ¿no? Perfecto, son temas puntuales, y la verdad que también tratar de concientizar de alguna que otra manera. Y sí, más que nada tratar de dar un mensaje al público, y más que nada hacerlo del lado de hacer una obra, digamos, de hacer una obra y dejar un mensaje. Perfecto, bueno, tu nombre, contanos un poquito, ¿cuál es tu personaje también? Hola, buen día, mi nombre es Rafael Torres, y bueno, el rol que cumplo en la obra es apoyar a mi grupo de amigos, tratar también de poder ayudar a la persona que tiene problemas, tantos personales, y bueno, más que nada, digamos, siempre tratar de poder buscar una solución y, bueno, apoyar al personaje siempre. Perfecto, bueno, a ver, con una dama estamos acá también, la del grupo, contanos un poquito. Buen día, yo me llamo Valentina Subirats, y bueno, los personajes en sí varían emociones, situaciones, porque como que hay veces que entre los problemas afectan al grupo, y a veces entre el grupo tratan de ayudar a uno de los personajes, y bueno, porque creo que todos, la gente adulta que cuando fue adolescente, los adolescentes ahora, pasamos muchas cosas, y por lo general el tema de minimizar ciertas cosas, y bueno, también eso se refleja mucho en la obra, y es el mensaje que queremos dar también a los padres, a la gente adulta. ¿Es difícil ser adolescente? Y no te voy a mentir que sí, a veces sí, por lo general sí, pero bueno, son etapas. Perfecto, bueno, gracias. Contanos también, bueno, tu personaje, y cuál es el rol que tenés dentro de la obra. Hola, buen día, soy Mauricio Jaime, y bueno, más que nada el personaje va variando según la escena, o sea, tenemos repartido el tema de los diálogos, etc. Y bueno, si mi personaje hace algo, en un momento soy presentador, maestro, compañero, hago un pequeño monólogo adelante, varía, digamos. Claro, perfecto, bueno, hay diferentes variantes dentro de la obra. Sí, exactamente. Está bueno, más dinámico. Claro, sí. Perfecto, bueno, chicos, muchísimas gracias, agradecemos también este, bueno, Sergio, para lo que va a ser esta linda obra, entonces, este martes y miércoles. Este martes y miércoles los esperamos a las 21 horas, están todos invitados, acá en el Teatro Estación Perico, al Verde 165, vengan tempranito, así reciban sus entradas, porque ya quedan pocas, ¿no? Y vinieron varias, sí. Perfecto, felicidades, chicos. Gracias. Muchas gracias.